Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo Esa niña, si no, esa no soy yo Esa niña, si no, esa no soy yo Esa niña, si no, esa no soy yo Esa no soy yo